Jairo Comenta Saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Baez con ustedes como siempre para traerles las noticias, las informaciones señores, invito a todos a que se suscriban activen la campana de notificaciones comenta, dale a me gusta dale a me gusta pero sobre todo recuerde a compartir para que todos puedan disfrutar de la verdadera y única señores, también me ayudas con el posicionamiento tú suscribiéndote y armando todo nos ayudas con el posicionamiento nos ayudas a que nuestro canal pueda seguir básicamente expandiéndose miren muchas cosas pasando muchas cosas aconteciendo estaba viendo que Rochi señores sale de la compañía Volcano Music vamos a hablar de eso más adelante vamos a hablar de eso más adelante porque un ejemplo lo vi lo vi que él al parecer va a firmar a Dillon Baby va a firmar a Dillon Baby por lo que veo Rochi va a firmar a Dillon Baby dice aquí Dillon Baby bienvenido al Team WR movimiento paralelo Major League Flow Major League Flow básicamente él lo pone ahí él lo pone ahí que le da la bienvenida a Dillon Baby algo que lo veo bien positivo ellos de hecho pasaron ayer juntos estaban en coro par de cositas par de vainitas estaban ellos y señores Dillon Baby que es de de esas figuras emergentes del Dembow ha venido con un color fresco ha venido con un color más sutil más afrodisíaco yo soy dominicano dominicano y entre otras cosas que de verdad eso es lo que ha ayudado al movimiento a crecer eso es lo que ha hecho que el movimiento se siga expandiendo todas esas colaboraciones todas esas cosas y yo sé que quizás mucha gente diga coño se jodió porque tú firmas con otro artista que tú que lo otro pero según hemos visto y según lo que yo he visto en particular en Roche en Roche en particular específicamente específicamente lo que yo he visto es que Roche las personas que colaboran con él lo que graban con él si se desarrollan si como que obtienen ese boom obtienen todo eso fíjense de la envuelta y fíjense para que usted vea que todo lo que ha estado con Roche rodeado por lo menos Roche lo deja brillar no se opaca o sea Dylan Baby al menos por esa parte debe estar seguro y tiene que tener claro que a él le va a funcionar ese tipo de cosas ese tipo de cosas y yo lo veo bien señores yo lo veo bien que 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 él lo haya firmado señores el menor la tiene solo tiene que tener disciplina Dylan Baby se lo merece bienvenido a la familia uff el que más ayuda Roche no se le hagan mal agradecido aprovechen poner uno ahí Dylan Baby se está portando muy bien con el guaj le quitan el puerto a Rubirosa como así ok ya esto tiene que pasa ya porque eso es lo comentario y va a ir a paralelo porque ya firman a Dylan Baby le quitan el puesto a Honguito no señores Honguito el hijo más chiquito de Roche señores ese hijo de Roche el hijo más grande que él tiene Danielito como le dice yo estaba compartiendo ahí vamos a ver vamos a verlo a ellos ayer no sé tú y un malito y un malito y un malito y un malito un malito un malito que nos trae una pelita no sé tú que tú haces pero nosotros estamos ahora viviendo así mira con los ojos así y full de cabra tigre tira tú qué lindo pero bien compartiendo y vainita yo lo que sé que no tengo nada de que no no enfocarse hacer menos vainas raras en los likes y cositas tú sabes que la gente para chequeando y para viendo y eso es lo que tiene que darle seguir enfocado en eso y olvidarse del mundo olvidarse del mundo real señor eh miren y voy a colar algo aquí voy a colar algo aquí y de que era lo que yo iba a colar yo decía algo era diálogo que yo vi mierda que era se me fue pero eh ellos no dien detalles de lo que ellos hicieron no 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 ellos simplemente filmaron filmaron y demás Roche le dio la bienvenida pero no se dió de dónde ni detalles eh de verdad que las cosas como son y la verdad es que trae resultados y Dylan Baby cae bien porque es el mismo estilo de Roche el mismo estilo en todos los sentidos o sea que no veo fallo no veo fallo de de nada de eso por ningún lado al contrario al contrario veo que se está posicionando bien y hay que reconocerlo hay que reconocer que Roche tiene esa virtud de que todo el que siempre está como con él no se opaca no se minimiza al contrario su figura aumenta su figura crece ejemplo está de más Honguito Gua Choco Faye Chucky de Leuá quien más hay una catelva ahí de artistas que han salido de Roche y a muchos artistas que Roche básicamente le ha dado la mano a artistas que estuvieron en su momento y que por el que oye razón se opacaron ellos se han eh se han pegado de nuevo por eso digo que lo que tienen que enfocarse tratar de no poner huevo en sentido y que de las redes sociales porque ustedes vieron ayer un video que andaba corriendo ustedes saben como es Roche Roche tiene que tener el mayor de los cuidados porque todos los ojos siempre están encima de él el número uno señor eso es básicamente es un martirio en un sentido ¿por qué? porque el número uno la gente siempre lo está como esperando como ven de verdad de verdad señores ¿por qué es esto? coño miren ve a Wilkin Mehta que ha puesto varias cosas acerca acerca de par de vainas Wilkin Mehta que lo coja 10 que se olvide de eso señor señores fíjate de eso Wilkin Mehta que los tigres están en baile al final señores tigres están en cosas señores ahí hablando de alcaldía coño el PLD se la hizo a Boli ya PLD PLD por lo que está haciendo ese partido digo si se le hicieron a Lionel no se le van a hacer a Boli si se le hicieron a Lionel no se le van a hacer a Boli ya el PLD está de pica lo desmontando a la alcaldía pobre Boli todo el año comenta bye bye no se le van a hacer